Me voy, me voy De ti por mucho tiempo A ver si así Comprendes que te quiero No he de volver Pa' qué si no me quieres Tú eres ingrata Como todas las mujeres Adiós, adiós Te dice quién te adora Mujer infiel Ingrata y pecadora Te has de acordar Que por ti un hombre llora No seas ingrata Con el hombre Que te adora Adiós, adiós Te dice quién te adora Mujer infiel Ingrata y pecadora Te has de acordar Que por ti un hombre llora No seas ingrata Con el hombre Que te adora